Confa Cesar será anfitriona del Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación del país. El evento se realizará el 14 y 15 de julio en el Centro de Convenciones Crispín Villazón. Quiero invitarlos a nuestro 32º Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación del Cesar. Es los retos sociales sostenibles de las bibliotecas de las Cajas de Compensación en la pospandemia. En los retos híbridos, cómo se trabaja la virtualidad y la presencialidad en estos ámbitos. Contaremos con panelistas de talla internacional de Chile, Perú y Argentina. Ellos vendrán a ponernos sus experiencias, sus modelos implementados en sus bibliotecas, en sus espacios de conocimiento. Estaremos concentrados de toda Colombia de las Cajas. Este es un evento que es avalado o apoyado por la Superintendencia de Subsidio Familiar, por las agremiaciones que estamos afiliados a Socajas, Fedecajas y por la red de bibliotecas de las Cajas de Compensación. ¿Cuál es la finalidad de este evento y hacia quién va dirigido? Bueno, la finalidad y el objetivo principal es darle a conocer a nuestros bibliotecarios, a nuestros gestores culturales, todo el tema de este ámbito de la generación del conocimiento, estrategias de promoción de lectura a nuestros bibliotecarios para que desarrollen, incrementemos los índices de lectura y de conocimiento en el Cesar y en toda Colombia. Bueno, las bibliotecas han quedado a un lado, antes se usaban mucho, la tecnología las ha dejado un poco de un lado por parte de los jóvenes, de los estudiantes. ¿Cuál es ese mensaje que usted enviaría como coordinador de bibliotecas y cultura? Claro que sí, cuando sucede este tipo de cosas, pues a veces uno no puede luchar contra los enemigos y cuando eso sucede, es mejor dicho, si no puedes con él, únetele. ¿Qué estamos haciendo? Utilizar la tecnología para hacer promoción de lectura con las tablets, con los mismos celulares, tenemos libros digitales, tenemos transmisiones audiovisuales, implementamos ayudas y estrategias didácticas que nos ayuden a incrementar los índices de lectura. Es por eso que de pronto para nosotros ha sido un cambio drástico de aquella biblioteca que se encontraba un recinto muy cerrado, muy silencioso. Desde el Confesar hemos decidido que las bibliotecas sean unas bibliotecas vivas, unas bibliotecas alegres, con didácticas, con lúdicas, con aprendizaje y las hemos mezclado también con el área de cultura, en donde mezclamos las letras con las artes.